Dentro de la amplísima colección reunida por Manuel Gómez Moreno Martínez, aquí en la Fundación Rodríguez Acosta, de su legado, encontramos este cuadro, este retrato de María Allende, realizado por un jovencísimo, Raimundo de Madrazo y Garreta, a finales de la década de 1860. Raimundo de Madrazo es un pintor que pertenece a una importante saga de artistas del siglo XVIII y XIX, su abuelo José de Madrazo y su padre Federico de Madrazo, ambos pintores de cámara de la corona y también directores del llamado Real Museo de Pinturía y Escultura, que luego fue el Museo del Prado. Raimundo fue un pintor, un artista muy precoz, claro, le venía de familia, ya con 13 años, apenas 13 años, entra en la Escuela de Villas Artes de San Fernando, con jóvenes que normalmente tenían 18 o 20, y allí hace sus estudios, y luego, más o menos a los 20 años, Raimundo decide marchar a París, que era la capital del mercado del arte en ese momento, digamos que la capital artística era Roma, y París es donde se movía el mercado, para crearse una carrera al margen de ese peso, de ese apellido, digamos que buscar hacer una carrera por méritos propios y no por los que le venían de familia. Y allí en París hace una cosa que a su padre no le gusta mucho, que es abandonar la pintura de historia, que es para lo que él se había preparado en la academia, y decide dedicarse a la pintura de la moda en ese momento, que era la pintura de género. Quizá también influenciado por quien sería su cuñado, muy poco después, que es Mariano Fortuny y Marsal. Lo que sí que hace Raimundo es seguir los pasos de su padre en otra especialidad, que es la de la retratística. En septiembre de 1867, Raimundo de Madrazo viaja a Madrid para asistir a la boda de su hermana Cecilia de Madrazo con Mariano Fortuny. En este viaje, además, se trae consigo el último retrato que ha pintado en París, que es un importante retrato de Leopoldo O'Donnell, del general O'Donnell. Además, tiene la curiosidad de que ha estado perdido durante muchísimos años, un retrato que pertenece al Museo del Prado, y lo acabamos de localizar en Ceuta, donde llevaba tiempo. Este retrato, esta carta de presentación, se expone en el estudio de su padre, de Federico de Madrazo, hace que obtenga nuevos encargos, como los que vamos a hablar ahora de esta serie de María Allende. María Allende era la esposa de Manuel Aguader, que era un amigo de la familia de Madrazo, tenía un cargo como funcionario en el Ministerio de Estado. Entonces, es curiosa la historia, porque existen al menos tres retratos familiares relacionados tanto de María Allende como de la familia de su marido, de Manuel Aguader. Manuel Aguader era el cuñado de Joaquín Gazambide, un famoso compositor y director de orquesta, sobre todo vinculado a la zarzuela. Y, del mismo momento, encontramos tres retratos. Este de María Allende, el de Joaquín Gazambide, y el de la hija de Joaquín Gazambide, que se llamaba Consuelo. Ahora hablaremos porque estos retratos de Consuelo y de María Allende, que María fue la madrina de bodas de Consuelo, tienen mucha relación. Por una nota en el archivo del Instituto Gómez Moreno, sabemos que el cuadro se compró por Manuel Gómez Moreno a la hija de la retratada, a la hija de María Allende, en enero del año 37. El retrato es un óleo sobre lienzo, y vemos que tiene un fondo oscuro, que es característico de Madrazo en esta época, que tiene un degradado que va de los verdes a los rojos y está muy en relación también con las tonalidades que ha empleado en el resto del retrato. Este retrato de juventud de Raimundo se aleja un poco del tipo de retratos, del tipo de retratística que hará ya en su madurez, donde encontramos unas poses más estudiadas, una elegancia, una sofisticación, que no está presente en este retrato. Digamos que esta manera de pintar más directa tiene que ver con ese encuentro con Mariano Fortuny, su cuñado, con el que se trabaja codo con codo. Además, encontramos que la pincelada es mucho más evidente, hay veces que en determinados sitios encontramos pinceladas paralelas, tanto para marcar las luces como las sombras, y también hablando de los complementos, que es el elemento más evidente de este retrato, llama mucho la atención. En la cinta, por ejemplo, encontramos que Raimundo ha aplicado la pintura directamente con la espátula con la que mezcla los colores, de una manera muy directa, muy visceral, haciendo muy evidente cómo es la construcción de la pintura. Otros complementos muy interesantes son el collar, que es un collar de granos de coral, que es una joya que en ese momento se puso mucho de moda. Y en este caso vemos que es un largo collar de cinco vueltas, que además tiene tres cuentas de oro. Y este collar, curiosamente, es el mismo que aparece en el retrato de su sobrina, de Consuelo Gattambide. No sabemos si sería el mismo collar exactamente, y que una se lo prestará a la otra, o quizá que las dos tenían la misma joya, como un regalo familiar. Pero bueno, el hecho es que ambas quisieron mostrarlo de la misma manera. También los pendientes a sí mismo, de coral. Y justamente en los dos retratos, todos los complementos son con un rojo muy marcado. Otro elemento que une todos estos retratos de juventud de Reymundo tiene que ver con la firma. La firma es una firma que utiliza solo a finales de la década de 1860, y es una firma con una grafía redondeada que se diferencia de su firma posterior, que es una firma con unos trazos rectos, que es la que utilizará a lo largo de su carrera. Esta firma, que ya os digo, es una firma muy particular, que utiliza en una decena de retratos quizá, ha llevado a pensar en algunas ocasiones que se trataba de obras no de Reymundo, sino de su hermano Ricardo. Pero bueno, una vez que está identificada, ya nos damos cuenta de que podemos fechar perfectamente en qué época hizo estos retratos. Reymundo es un pintor que tuvo muchísimo éxito en su momento, a finales del siglo XIX y principios del XX, pero digamos que la historiografía actual lo ha dejado un poquito en un lado, digamos que no se le ha reivindicado lo suficiente. Quizá por ese toque, digamos, almibarado, con ese tipo de representaciones un poco frívolas, pero es un pintor que, mirado en detalle, tiene una técnica depuradísima, muy parecida a la de Fortuñ, y al igual que otros compañeros suyos y muy amigos suyos, tanto Fortuñ como Martín Rico, han tenido en los últimos tiempos exposiciones antológicas, donde se ha reivindicado su figura. Pienso que en el caso de Madrazo también es un pintor a reivindicar y mirando su obra desde un punto de vista global.